¡Qué vida! Bueno Hoy les voy a contar de qué trata la parte 1 de este capítulo de Rosa Guadalupe Yo les cuento de qué trata, sin mostrar imágenes por tema de copyright Ustedes si les gustan lo ven con las imágenes en el canal de YouTube de ellos Porque yo no las puedo mostrar acá por tema de copyright Saliendo de eso comenzamos una parte 1 Pancho se deja influenciar por las malas amistades Bueno, les cuento de qué trata Pancho es muy enfocado en su trabajo Y se levanta para ir a trabajar Todo lo más bien, pero cuando sale de trabajar Resulta que se encuentra a un viejo amigo Que se llama Beto Entonces Beto era un amigo desde la infancia Entonces lo invita a salir a tomar Bueno, van y se divierten La pareja de Pancho está preocupada ya que no llega Después de eso Pancho llega y llega todo borracho Y bueno, como que el padre de la pareja de Pancho dice Ay, que no es para tanto, ya que está bien que se divierte Al otro día Pancho regresa a trabajar Pero ya no empieza a ser ese chabón que era antes, enfocado Encima, cuando sale del trabajo Resulta que Beto descubrió en dónde está trabajando Así que cuando va al trabajo lo invita a tomar Y encima el chabón decide irse Bueno, se va a tomar y no llega Y cuando llega, finalmente tarde Obviamente la pareja le llama la atención Y ahí cuando le llama la atención Discute Pancho con la mujer Y ahí es cuando el padre de la mujer de Pancho termina falleciendo Porque como que no toleró la discusión La discusión ¿Quién sabe en qué termina todo esto? Veanse la parte 2 Se los cuento en el próximo video Vamos a hablar de la parte 2 de este capítulo de Rosa Guadalupe Yo les cuento que trata esta parte Y ustedes si les gustan Lo ven con la imagen en el canal de YouTube de ellos Porque yo no las puedo mostrar acá por tema de copyright Sabiendo eso, comencemos ahora Hoy voy a sacar esto Ahora sí Comenzamos ahora con la parte 2 Pancho llega borracho al trabajo Y lo corre su jefe Bueno, les cuento de qué trata El padre y la mujer de Pancho vendió la casa antes de partir Así que bueno, por todo eso Ahora Pancho y su mujer y las hijas deben de irse Así que bueno Encima de que le pasa eso Pancho llega a trabajar Y ya empieza a ser bastante regañado por el jefe Ya que empieza a cambiar Y no se empieza a enfocar en el trabajo Bueno, Pancho, la mujer Y bueno, deciden mudarse Así que bueno, ya están en una casa nueva Pero bueno, quieren que ya Pancho deje de tomar Pero bueno, Pancho poco a poco Empieza a caer más en ese tema del al Y bueno, y por ese motivo El jefe lo termina corriendo del trabajo Cuando el jefe lo corre del trabajo Llega a la casa Y bueno, ahora todos los hijos La mujer y todo están decepcionados Ya que él debería de trabajar y hacer las cosas bien La hija le habla a Pancho Y Pancho promete no tomar por la hija Pero la hija sabe que no va a cambiar Así que se junta con un chabón Y ahí va a un centro de ayuda En donde va a conseguir folleto Y bueno, con esos folletos Se los mostraría tipo al padre en la parte 3 Y el padre tendría que, bueno, internarse Quieren saber si se va a recuperar de todo esto Véanse en la parte 3 Se los cuento en el próximo video Vamos a hablar de la parte 3 de este capítulo Yo les cuento que trata esta parte Y a ustedes si les gusta Lo ven con la imagen en el canal de YouTube Porque yo no las puedo mostrar acá Por tema copyright Sabiendo eso comenzamos en la parte 3 Pancho casi es a trope Por andar todo en la calle Bueno, les cuento de qué trata La hija de Pancho fue al centro de rehabilitación De ayuda Así que se trajo unos folletos Se lo da al padre Y el padre promete ir con ella en la tarde Bueno, cuando la hija queda esperándolo para ir Resulta que Pancho se vuelve a juntar con Beto Y se pone a tomar La hija lo queda esperando Y no se aparece ni se presenta Así que la hija se decepciona El chabón este Pancho sigue yendo a tomar Así que, bueno Ya la pareja de Pancho tiene cuentas que pagar Y todo Así que, bueno Se está como que hartando un poco de esto Pero, bueno Pancho anda en la calle Y por andar de borracho es a trope Termina en el hospital Y, bueno La pareja de Pancho va Y lo apoya Y, bueno Después de todo eso Le dan el alta Pero la mujer de Pancho Lo termina echando de la casa Hasta que no se van a tratar Ya que está Con todo esto Que pasa tomando Ya está cambiando la vida Así que, bueno Por esto que la mujer de Pancho Quiere echarlo La hija le pide ayuda A la Virgen de Guadalupe Y hace aparecer una rosa El hijo más chico de Pancho Llora Ya que la madre Lo estaría echando de la calle A la calle Pero, bueno Es por ese motivo Ya no trabaja Se la vive borracho Y si quiere pasar en la calle Lo termina echando ¿Quieres saber en qué termina todo esto? Y si se recupera esta familia? Veanse la parte 4 Se los cuento en el próximo video Vamos a hablar de la parte 4 De ese capítulo De la Rosa Guadalupe Yo les cuento qué trata esta parte Y a ustedes si les gusta Lo ven con la imagen En el canal de YouTube Porque yo no las puedo mostrar acá Por tema copyright Sabiendo eso Comenzamos en la parte 4 Pancho salva a su hija De un teporoncho De la calle Bueno, les cuento De qué trata todo esto Pancho consigue Un nuevo trabajo Porque quiere salir adelante Para volver a la casa Que su pareja Lo vuelva a aceptar Pero cuando va a trabajar Es muy torpe Así que es echado Pancho está muy triste Así que finalmente la hija Y la familia O sea, la mujer Deciden retomarlo en la casa Y apoyarlo Así que bueno Empieza a ir a este centro De ayuda para tratarse Por el tema De los problemas del alcohol Pero Beto Después de que se hace tratar Se le vuelve a acercar a Pancho Pero ya Pancho No quiere saber nada con él Pero sí Termina dando una vuelta El tema es que Beto le vuelve a ofrecer para todo La hija Está esperando a Pancho Y como no llega Sale a buscarlo Y ahí cuando la hija Sale a buscarlo Ya que lo llama al padre Y no atiende Cuando sale a buscarlo Se ve que la quieren a Sal Pero gracias a Dios Pancho se aparece Para ayudarla Y la familia se aparece Así que bueno Todo sale muy bien Pero ahora Pancho Sí, por suerte No volvió a tomar con Beto Y después de que se hizo tratar Prometió cambiar Y así cambió La hija creyó Que se había ido con Beto Y que iba a recaer Pero no Solo se juntó con él Porque no quiere volver a tomar Y bueno El Pancho este En que termina este capítulo Se va a terminar Haciendo tratar Y va a volver a la casa Aparte de eso Va a retomar su vida Va a tomar un nuevo empleo En donde va a hacer las cosas bien Y ya no va a volver a tomar Entonces sí se va a terminar curando Se va a tratar Y bueno Y la familia Ya va a estar con él de nuevo O sea Básicamente la familia Es quien lo va a apoyar Para que salga de eso Quieren saber De más cosas Veando con imágenes En el canal de YouTube Porque yo no las puedo sacar Acá la imagen Por tomar copyright Solo les puedo contar Así que sabiendo eso Digamos game over Porque yo ya me voy Y ya no me voy Y ya no me voy Y ya no me voy